Música el motillo Música por favor es el punk PDF en fin música Saciones Música Música ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ajúe, cárcel! ¡Ajúe, cárcel! ¡Excelable, bien! ¡Ajúe, vázame! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Pu! 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 ¡Esto sí pica rico! ¡Gracias! 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 Me siento como en casa ¿Cuántos días aquí? Ya mañana regresamos Desde ayer estamos aquí en El Salvador Andamos visitando La Libertad ¿Te gusta tener esto por aquí o no? ¡Gracias! Les agradezco mucho el apoyo de la gente salvadoreña Se siente el cariño Y gracias por el cariño que le tuvieron a mi mamita siempre ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Ta, que ya que te buenas! ¡Ja, que ya que mas! ¡A la! ¡Er welver jefe! ¡A1, al verde! ¡sir espalda! ¡ eel, abris, la generación! Pero, pero, por ese temprano... ¡Baaah! 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 ¡Baaaah! ¡Bravoii! ¡Gracias! No, lo que pasa es que ya no hay público, ya la función no terminó. Tiene que haber público para que haya esta función. Seguimos a peso, a peso. Barato, barato. A dólar, a dólar. En otras cómplas les están cobrando dos dólares. Solo aquí no ha aumentado. A dólar, a dólares, a dos horas. Por allá, a dos horas, a dos horas, a dos horas. P speaking of tables Vladimir Urdên está marificando cinco horas. Aparentemente, la situación no nace, mas más обычada es esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!